En una época de incertidumbres Nace una gran historia de amor Si te saca a bailar le dices que si No, claro que si No, claro que no Para mi la guerra es solo un negocio Un negocio Es duro, pero no existen las condiciones para enfrentarlos Barcelona es la ciudad más cercana bajo nuestro dominio ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Cruzando el río! ¡Vamos! No me dejes sola, Félix Vaya, coronel Sea usted libre Creo que acá no hace falta Arismendi, queda usted arrestado Queda usted detenida en nombre del gobernador coronel Joaquín Reistieta ¡No! 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 ¡Fuerza! ¿Dónde se esconde ese traidor? ¡Viva la suela libre! ¡Fuego! Estamos en guerra No, esa la suela era, no la mía, coronel ¡Viva la suela! Le advierto que este infierno Solo está empezando Que mi esposo cumpla con su deber Yo cumpliré con el mío Ahora griten ¡Que ha muerto el perro de Juan Bautista! ¡Vamos! ¡Ha muerto! ¡Ajúrese! ¡Se me me hiervo! ¡Se me me hiervo, coronel! Aguante ¡Fuerte! 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 Sin libertad El amor siempre estará amenazado de muerte Una historia basada en hechos reales Luisa Un amor amenazado de muerte